La declaración del consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, donde ubica a Durango entre los estados que preocupan en materia de inseguridad, no coinciden con la realidad, manifestó el gobernador Jorge Herrera Caldera, se tienen estudios recientes y lo más importante, la percepción ciudadana que muestra una entidad segura y en paz. O sea, estamos afortunadamente entre los cinco estados de menor secuestro, hemos bajado muchísimo los homicidios de losos provocados por el crimen organizado, estamos ya ahorita entre los cinco estados de menos secuestro en todo el país, no aparece en ningún municipio de Durango con un problema de foco rojo de seguridad y creo que este clima que todos vivimos, pues no coincide con esa situación de declaración del INE que seguramente pues hay estadísticas de algunos años atrás, pero... ¿O la hizo la ligera? Pues la verdad desconozco cuáles han sido los elementos que tomaron en cuenta, pero creo que lo que nosotros vivimos aquí en Durango, todos lo conocemos, todos, o sea, ustedes como medio, las familias, todos los líderes de opinión y creo que tenemos que seguir trabajando, es un tema que yo he dicho hasta el último momento, será prioridad en mi administración, un Durango pues con seguridad que eso hace posible que venga la inversión.